Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y vamos a añadir unos vídeos dedicados a la teoría del análisis musical. Explicaremos concretamente con esta serie de vídeos qué es una suite barroca y sus características, así como las danzas más habituales que debemos conocer. Vamos allá. La suite barroca es una obra compuesta por un conjunto de danzas con habitualmente una pieza introductoria como es el preludio. El término de suite tiene otras acepciones que implican la misma pieza musical pero que se usan según la zona geográfica donde fueron compuestas, a saber partita que es de origen alemán u ordre de origen francés. Pero ya sean una suite, una partita o un ordre, todas ellas son obras formadas por un conjunto de entre cuatro y nueve danzas aproximadamente. De entre las muchísimas danzas que existen minueto, polonesa, gabota, aria, etcétera, en este vídeo y en otros que iré añadiendo nos centraremos en las cuatro danzas más importantes y que aparecen invariablemente en todas las suites, partitas u ordres. Estas son, en orden de aparición y con sus nombres en español, la alemanda, corrente, zarabanda y giga. Aunque muchas veces tanto en mis análisis como en internet, si buscáis información, encontraréis los términos en alemán o francés, de alemande, courante, zarabande y giga. Cada una de estas tendrá unas características rítmicas, melódicas y de compás distintas que las diferencian entre ellas y de las que iré hablando en cada uno de los siguientes capítulos de esta serie de vídeos. En cada danza, al igual que toda la música barroca, se presenta un discurso musical basado únicamente en el desarrollo continuo de una, dos o más pequeñas ideas musicales. Motivos melódico-rítmicos que se van reelaborando y transformando en un perpetuo avance melódico y rítmico que no para ni cesa hasta la doble barra del final. Todas las danzas se escriben bajo un mismo centro tonal y escala, pero puede ser que una de ellas se escriba en otra tonalidad, pero ésta será siempre la homónima, es decir, con el mismo centro pero cambiando de modo la escala. Por ejemplo, podemos encontrarnos una suite en la mayor con todas sus danzas en la mayor, pero puede haber una excepción en la que una de las danzas esté escrita en la menor. Estructuralmente hablando, todas las danzas son iguales, tienen estructuras binarias que se suelen denominar como forma binaria tipo suite o estructura binaria tipo suite. Es decir, que en todas las danzas, a mitad de la misma, siempre nos encontraremos una doble barra de repetición que la divide en dos secciones. Vamos, que no hay lugar a error. Pero a nivel armónico ya es otra historia. Cualquier danza tendrá una profunda riqueza armónica con una sintaxis que no es constante en su ritmo armónico. Es decir, que resulta bastante complejo descifrar los acordes. Pero en cuanto a las modulaciones que se produzcan, éstas serán más fáciles de entender, porque siempre serán a los tonos vecinos de la tonalidad principal. Esto es así porque durante el barroco el sistema de afinación utilizado aún no era el del temperamento igual, que utilizamos hoy en día, y que acabó por implementarse totalmente hacia finales del siglo XVIII. En su momento, en el barroco se utilizaban afinaciones mesotónicas, en las que todos los semitonos no eran exactamente iguales. Y esto hacía que si la obra modulaba, sólo podía hacerlo a tonalidades vecinas para que la afinación no se desajustara en exceso. Es por ello que os voy a presentar dos esquemas de tonalidades vecinas que se va a cumplir en cualquier obra barroca. Primero vamos a ver el esquema para las tonalidades mayores, con el habitual ejemplo de do mayor. Las modulaciones posibles serán a las distintas tonalidades que están justo al lado del círculo de quintas de nuestro centro, que en este caso es do mayor. Con un sostenido y un bemol en la armadura, hacia la derecha y hacia la izquierda, respectivamente. Es decir, justo las tonalidades a las que estamos acostumbrados a analizar con las dominantes secundarias. Do mayor sería nuestra tónica, primer grado. A la derecha del círculo de quintas tendríamos sol mayor, como dominante, quinto grado, y un sostenido en la armadura. A la izquierda estaría fa mayor, la subdominante, el cuarto grado, con un bemol en la armadura. Y tendríamos sus respectivas tonalidades relativas, que nos darían las tonalidades del la menor, la superdominante, el sexto grado, mi menor, la mediante, el tercer grado, y re menor, la supertónica, el segundo grado. En el modo menor, el esquema es el mismo, pero no así los grados de la propia escala. Encontramos algunas anomalías, por decirlo de alguna manera. La tonalidad de la dominante es menor, como el modo de la tonalidad principal. También encontramos la tonalidad de la sensible, del séptimo grado, que no existiría en una dominante secundaria. Siendo el centro la menor, hablaríamos de un sol mayor. Y por último, el segundo grado no ofrece ninguna modulación posible. Por último, me gustaría comentar algunos detalles históricos y creo que muy interesantes e importantes a tener en cuenta. La suite barroca, junto con otros géneros musicales barrocos, acabó influyendo en la música occidental y, sobre todo, en los tres compositores clásicos que definirán la sonata clásica y sus respectivos movimientos. Precisamente, ese orden de componer separando en danzas y de alternar estas con sus movimientos rápidos y lentos, así como con sus distintos caracteres, es una herencia muy importante y destacable del barroco hacia el clasicismo. Además, Haydn mantendrá una de las danzas como movimiento de la sonata. Y sí, nos referimos al minueto. Este ocupará normalmente el tercer de los movimientos. De hecho, los románticos seguirán componiendo las sonatas, sinfonías, cuartitos de cuerda, etcétera, con unos dedes de sus movimientos con carácter danzable, aunque no utilizando necesariamente el minueto, sino que a veces lo sustituían por un esquerzo, un vals u otra danza. En los próximos capítulos vamos a desgranar cada una de las características más importantes que diferencian a cada danza de las otras. Si queréis seguir viendo los vídeos de esta serie dedicada a la suite barroca, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis apoyarnos dándole like al vídeo y suscribiéndose al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.